Estamos trabajando en coordinación con las autoridades federales, específicamente Policía Federal, Secretaría de Defensa Nacional, en operativos conjuntos en la ciudad. Quiero decirte que ya estos homicidios no son en lugares públicos, sino son más bien ya en las casas de estas personas, y eso de alguna manera nos evita que pueda haber daños colaterales, que pueda haber ese daño que le podrían hacer a los ciudadanos, inclusive psicológico, el ver que una persona es asesinada. Esto para nada nos alenta, sin embargo sí estamos trabajando, sí estamos metiendo resultados, han estado metiendo detenidos con armas, con droga, con diferentes cantidades de cristal, de cocaína, de marihuana, inclusive por ahí cayeron 200 kilogramos. Entonces seguimos trabajando, es un tema de disputa entre dos cárteles delincuenciales, donde desafortunadamente por ser de alguna manera en algún momento aliados, o se van al otro cártel, esto provoca que sepan las ubicaciones exactas de estos vendedores, de estos narcomenudistas, y por eso son tan contundentes en este tipo de temas. Como ustedes recordarán, semanas antes de que iniciara la estrategia que dio a conocer el señor gobernador Javier Corral Jurado, los homicidios eran en vía pública. En este momento los homicidios están siendo ya en los homicidios de estas personas, de los picaderos, famosos picaderos. Javier Corral Jurado, Javier Corral Jurado,